Murió el periodista y presentador deportivo Pepe Domingo Castaño a los 80 años. El presentador y locutor de radio Pepe Domingo Castaño ha muerto en la madrugada de hoy a los 80 años, según ha informado la cadena COPE en su cuenta oficial. El fallecimiento se ha producido en el hospital de La Zarzuela, rodeado de su familia y amigos, en una muerte que ha sido repentina. Era un comunicador versátil que adoraba la música y el deporte y como no podía pasar sin ambos, a ambos se dedicó y con éxito. Y como era eso, un comunicador versátil hizo radio y televisión con éxito claro. Empezó a trabajar en Radio Fórmulas en La Voz de Madrid y posteriormente se incorporó a Radio Centro. En 1968 se fue a TVM, donde se especializó presentando programas musicales. La SER lo contrató en 1973 para dirigir programas de música y es en esta época cuando logra sus grandes éxitos como cantante. Tras otra experiencia en TVM, en la década de los 80 se pasó al deporte para trabajar en Carrusel Deportivo. En 1988 entró a formar parte de los equipos de Carrusel Deportivo y el larguero Espacios Deportivos. En televisión presentó a TVM el programa 300 millones entre 1979 y 1982 y en Telecinco el concurso número 1 en 1995. En 2010 abandonó la SER e ingresó en la COPE en la que tenía contrato hasta 2025. Castaño fue también cantante, grabó varios discos y logró un disco de oro en México en 1979 con temas como Motivos, Nenilla y Terciopelo y Fuego, aunque en España pasaron bastante inadvertidos a excepción del tema Viste pantalón vaquero. Una septicemia fue la causa de la muerte del mítico periodista Pepe Domingo Castaño. La infección de garganta resistente a los antibióticos coexistía con una intestinal que complicaron el estado clínico de Castaño que a pesar de entrar por su propio pie al hospital desencadenó en una septicemia. La manifestación más grave de una infección que terminó provocando un shock séptico, según relató su compañera. Triste día hoy en la radio de la televisión.